¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Ya en plenas Navidades, ya a partir del 22 de diciembre, aunque encendíamos las luces mucho antes en Alicante y en otras ciudades de España, las Navidades a partir del 22 de diciembre ya estamos dentro de ese periodo vacacional para los escolares, para los estudiantes y también espiritual para muchísima gente, aunque, como digo, desde mucho antes, que se encienden las luces en muchas ciudades o incluso desde el Puente de la Inmaculada, hay quien ya tiene espíritu navideño, los que ponemos el árbol de Navidad o Belénes en casa a partir de esas fechas. Pero no se relajan los debates políticos, sociales y de actualidad. Seguimos todavía con los debates del agua en la Comunidad Valenciana, de los presupuestos generales del Estado, los debates políticos y la polarización que cada vez está más acentuada, no solamente entre el Gobierno de España y la oposición, sino también territorialmente aquí en la provincia de Alicante, entre los grupos que conforman el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación, ya están viendo cada vez más escenificaciones de ámbito político. Nosotros vamos a analizar estos asuntos aquí en el programa que ahora comenzamos. Bienvenidos, esto es Alicante Actualidad. Y vamos a empezar hablando de uno de esos temas más candentes o de varios temas candentes, como son las infraestructuras y también la falta de agua para los regantes. Para empezar este programa de hoy voy a empezar charlando con José Vicente Andreu, que es el presidente de Asaja y también desde hace pocos días el vicepresidente de la Confederación Empresarial Valenciana, de la CEP. ¿Qué tal, José Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, tenemos que dar cuenta de que la CEP está ganando peso en la COE, por ejemplo, porque Salvador Navarro ya ha conseguido también algunos cargos de interés en la patronal española, la COE. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo analizas tú, evaluas tú el mundo empresarial de la provincia de Alicante? ¿Ganamos protagonismo? ¿Cómo estamos? Yo creo que vamos mejorando, porque a base de incidir, incidir, pues estamos haciendo que la sociedad vea nuestras reivindicaciones. Problemas que han estado desde hace tiempo patentes en la provincia y en la sociedad ahora son más visibles. Lo de los presupuestos, por ejemplo, no es este año el primer año que hay un agravio importante, pero este año se ha lanzado la voz y ha sido actualidad durante un tiempo. Que la CEP tenga un buen posicionamiento a nivel nacional en la COE, pues creo que es una muy buena noticia. La comunidad valenciana tiene que ganar el peso que le corresponde por nuestra importancia dentro del Estado, por nuestra economía es clave en la economía del Estado. Y si a nivel político creo que tenemos un déficit muy importante, por lo menos a nivel empresarial, empezamos a tener relevancia y eso creo que es clave. A nivel provincial creo que queda recorrido por hacer. Falta avanzar un poquito más en la unión empresarial, en la unión de todos los empresarios, pero bueno, poco a poco todo se endará. Hay más peso de la CEP en la COE, en la patronal española, pero nos interesa mucho saber si hay más peso alicantino en la CEP. Que algunos la ven como la patronal valenciana. Sí, vamos a ver. La CEP es la patronal de la comunidad valenciana. Y luego hay sede de la CEP en Alicante, en Valencia y en Castellón. La CEP de Alicante creo que en el último año está avanzando, está cogiendo mejor posicionamiento dentro de la CEP autonómica y salvando los pequeños problemas que podemos tener dentro de la patronal alicantina, los roces que hay entre WEPA y la CEP, que eso poco a poco se irá solventando, pues creo que sí, creo que la CEP Alicantina tiene mejor posicionamiento dentro de la CEP autonómica hoy. Eso es bueno, que haya cada vez más peso. Vamos a seguir hablando de empresa, hablaremos del trasvase, porque está aquí también Juan Navarro, al que le interesa también mucho, ahora después lo presentaremos, para hablar del trasvase. Pero solamente una pregunta, José Vicente, ¿estás enfadado por la situación actual del trasvase? Estoy indignado. Indignado porque cuando se hace daño por hacer daño, y se hace daño a una región, a la despensa de Europa, que no es una agricultura local, sino que es la despensa de Europa, cuando se hace daño simplemente por un interés absurdo, cortoplacista, un interés político, es indigna, indigna mucho. Si nadie lo remedia, el plan hidrológico del Tajo va a suponer una restricción del 50% del agua que viene del Tajo al Levante Español, a cambio de nada. Nadie se beneficia de eso, ni el medioambiente, que sería importante, el medioambiente es fundamental que esté... Es el argumento, ¿no? Pero es todo falso, es todo falso, y hasta los técnicos del MITECO reconocen que no hay ninguna justificación técnica para elevar los caudales. Eso lo han dicho hace unos días en Chinchón. Ahora después abordaremos el tema en profundidad. Está aquí a este otro lado de la mesa Jesús Navarro, que es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alicante. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y empresario también. Estábamos hablando de empresa con José Vicente. Es importante, Jesús, que los empresarios... Que el tejido empresarial de la provincia de Alicante tome posiciones. Sin duda, claro, claro. Nosotros, bueno, en la Cámara a veces nos acusan de que tomamos demasiadas posiciones. Pero claro que hay que tomar posiciones y, como dice José Vicente, protestar en Egipto y es una indignación. A mí lo que más me produce indignación es ver cómo otras regiones se alegran de la desgracia nuestra. Eso es lo que me produce una sensación de verdad, de... Pero bueno, primero, que somos españoles todos. ¿Cómo me puedo alegrar? Y lo más grave es que ellos no se benefician de eso. Y que salga el presidente de Castilla-La Mancha diciendo que hemos triunfado. A mí eso me produce una... Me da tristeza, más que indignación. Se convierten en pequeñas patrias, ¿no? Y parecen caciques defendiendo su feudo, ¿no? Es ridículo. Es un territorio aquello. García Page, la verdad es que me ha sorprendido mucho. Jesús, quería felicitarte en primer lugar por la iniciativa que tenéis con Alicante Gastronómica Solidaria. Desde hace ya tiempo habéis pasado toda la pandemia echando la mano a muchas familias que lo necesitaban y habéis conseguido agrupar a hosteleros, a restauradores, a proveedores, a un montón de personas alrededor del proyecto. Ahora vais a presentar, lo vamos a hacer aquí en exclusiva porque habéis citado a los medios de comunicación, mañana donde daréis más datos, pero la campaña Héroes con Delantal, que va a ofrecer más de 5.000 menús a personas sin recursos durante estos días. Sí, sí, lo de Alicante Gastronómica Solidaria. Ahora se va a llamar, ya se empieza a llamar Cámara Solidaria porque es la Cámara de Comercio la que está detrás de Alicante Gastronómica. A mí me gusta decir siempre que no solamente en Navidad cuando hay problemas. Lo que pasa es que en Navidad el escaparate, el corazón se abre más, pero claro, en marzo, en primavera, en verano, la gente sigue en la calle, cada vez hay más gente. Entonces en Navidad lo que hacemos es llamar a los medios para que dar a conocer la labor para que nos ayuden. Porque la verdad es que llevamos casi 500.000 menús entregados en tres años, unos 500-600 menús al día, que se dice pronto, hay que hacerlo. Además entregamos la botella de agua, el pan caliente y sobre todo entregamos amor. Bueno, tocamos a la persona que está en la calle, la tocas y ves como la cara cambia porque nadie la ha mirado en todo el día a esta persona. Y al entrar ahí, bueno, es como que te metes en un bucle de que no es difícil salir de ahí cuando conoces estas cosas, lo que ocurre en el propio Alicante y Elche. Y no es fácil organizar la logística que tenéis en el Distrito Digital, en la Ciudad de la Luz. Exacto, que ya te anuncio que en un mes inauguraremos, estamos en plena construcción de cocinas propias en Muchamiel. Gracias al Ayuntamiento y la Cámara, que teníamos una nave a media de mil metros y con el esfuerzo de muchas empresas hemos logrado estar casi terminando unas cocinas, un obrador. Vamos a tener aulas, porque aparte de hacer comida para la gente, vamos a hacer cursos para jóvenes en paro de cocineros, obradores, panaderos, camareros, en fin, es una historia. Yo le digo a Carlos Baño, el presidente de la Cámara, que es lo mejor que vamos a hacer. Ya podemos hacer cosas que esto que inauguramos dentro de un mes en Muchamiel va a ser la gran obra. Es un orgullo paralicante, creo yo. Y es un ejemplo, Jesús, de que la sociedad no puede depender de lo que hagan los políticos solamente. Podemos reivindicar, estamos diciendo antes, podemos reivindicar, plantarnos ahí en el Plaza de la Montañita para pedirles una mejor financiación, más infraestructuras para la provincia, pero no. Nos debemos conformar a que ellos lo hagan todo. La sociedad la tenemos que movilizar, que durante un tiempo parece que estaba... Sin duda, hay que lanzar la mano a la gente más débil de la sociedad. Los políticos están ahí porque la diputación nos ayuda, nos ayuda el ayuntamiento. Pero a veces el político está demasiado, y yo digo, un poco crudo lo que voy a decir, está demasiado en la grada. Y no se lanza el ruedo. Están demasiado, y más cuando hay elecciones, no quieren cometer errores, entonces no se mueven. En fin, nosotros sí que recibimos ayuda, y estamos muy agradecidos. Pero podría ser mucho más porque, claro, el político es un empresario social, que le llamo yo. Pero debería ser un empresario social. Algunos lo son, y otros pues no. Están ahí para pasar un rato y cobrar. Bueno, muchos se implican y se entregan, pero es verdad que ahora están un poco todos en la parrilla de salida para llegar a las próximas elecciones. Entonces ahí ya andan con un discurso muy... Ha llegado la partidocracia. Ahora ya no miran lo que hace uno o lo que hace el otro, sino si lo ha hecho uno o si lo ha hecho el otro. Están un poco ahí. Pues vamos a empezar ya con el programa a hablar. Decíamos, Jesús, estaba hablando con José Vicente sobre el trasvase. Esto es algo que también desde la Cámara lo habéis tratado. Por supuesto. Y estén muy preocupados también con... Por supuesto. El agua es el principal problema porque, como dice José Vicente, la agricultura, mi padre toda la vida se ha dedicado al agua de mesa, que Juan Navarro nos ha traído un racimo y de la uva Ledo de Novelda, pero es increíble la cantidad en la Vega Baja, en toda la zona, en la zona de Mucha Miel. Donde vamos a hacer las cocinas, las plantaciones son enormes. Entonces el agua es fundamental. Voy a pasar a presentar a los otros dos contertulios que tenemos en la mesa. Juan Navarro, Balsalobre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Enseñanos el racimo de uva. ¿Qué tal está? Bueno, racimo de uva Ledo de Novelda, porque yo no puedo olvidar que mi tesis doctoral fue... Espérate que no te están viendo. Vamos a buscar plano. Eso es. Ahí está. Y mi reflexión era preguntarle, lo que le pregunté hace varios meses a José Vicente Andreu, cómo usted puede convencer a una persona que se dedique a la agricultura. Y entonces, por cariño, por los seis años que estuve en el medio de Inalopó, precisamente en una finca de su tío, del tío de Jesús, que se llamaba igual que él, la finca La Horda, haciendo esos trabajos y que eso es, dentro de lo que son las frutas, lo mejor que se puede tomar. Es un manjar, es un manjar, Juan, esta uva. Es como el alejantrino. Es el alejantrino. Yo que conozco un poco, pero tampoco tengo un gran conocimiento sobre la uva, pero es verdad que tengo algunos amigos relacionados con ella, y me despierta admiración ver cómo trabaja en la uva. Es verdad, hay seis o siete variedades, ¿no? Pero no, pero os digo, la variedad, la tardía a la que está ahora todavía, y algunas en la cepa. Sí, desde final de agosto hasta enero. Por esa idea que tuvo alguien, para evitar que los gorrillones picaran los granos, envolverla con una bolsa, y entonces le dejó este color. Sí, y la piel más fina, y el sabor más dulce, es decir, y el moscate, el alejantrino, tiene este sabor. Y ahí al otro lado de la mesa está Blas de Peñas. Blas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, buenas noches. Sí, depende del momento que nos vean, porque después se repetirá el programa. Hombre, Andrés, Juan ha hecho una pregunta a José Vicente, que ha dicho, ¿cómo se puede convencer para que la gente se dedique a la agricultura? Pero a mí me gustaría preguntarle, en relación a esa pregunta, ¿cómo se puede convencer a muchos políticos cabezones que hay para que el agricultor no deje de ser agricultor? Que el problema no es que te dediques, es que no dejes de ser agricultor. Pero claro, si le están cerrando los grifos, si le están poniendo mil impedimentos... Hay mil trabas, hay mil trabas. Si el propio presidente de la Generalitat va a la Comisión Nacional del Agua y se abstiene, y dice, bueno, este hombre es el que me tiene que defender a mí y a mi campo y a mis tierras, ¿yo me tengo que dedicar a la agricultura con políticos así? Pues para hablar del trasvase, el otro día que estuvimos delante del presidente de la Diputación de Alicante y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, nos decía esto. La Comunidad Valenciana sigue engañándonos con el asunto del agua. Es gravísimo que después de haberse abstenido la Generalitat Valenciana con un acuerdo que ya nos perjudicaba y que después el otro Partido Socialista, que es el Partido Socialista de Pedro Sánchez, diga que aún va a ser peor, que venga Chimo Puig a decir que quiere que se mantenga el anterior acuerdo. Porque el anterior acuerdo, para empezar, ellos han guardado silencio. Y además han guardado silencio porque era un acuerdo que ya nos perjudicaba extraordinariamente. No hay ni un solo dato técnico ni para que el primer acuerdo ni para que el segundo acuerdo se pongan en marcha. Ni el decreto, ni el acuerdo, ni ninguna de las medidas que está tomando el Partido Socialista ayudan, sino que están recortando en todo caso. Por lo tanto, yo lo que le pido al Chimo Puig es que deje de mentir y deje de engañar con el agua. José Vicente, ¿esto es un asunto político o qué pasa? Es pura política. No hay otra justificación política. No hay... El alto tajo tiene una salud ambiental perfecta. Y lo han dicho catedráticos, lo han dicho expertos en ciencias ambientales. No hay ningún problema en el alto tajo, ni en caudal ni en calidad del agua. No hay informes que digan lo contrario. No hay ningún informe que diga que tiene que elevarse el caudal en el alto tajo. Ningún informe. Es una decisión política de una ceguera por parte del presidente Castellano Manchego, que ha hecho como objeto político en el tema del agua acabar con el trasvase tajo segura. Castilla-La Mancha tiene dos graves problemas en el tema hídrico. Uno es que Madrid no depura adecuadamente sus aguas, ni Madrid ni Toledo. Y claro, se vierten al río y el río se contamina y Toledo es una ciudad turística y hay momentos que... Yo he vivido... Yo soy de Orihuela y he vivido cuando el Segura estaba contaminado y en Orihuela no se podía vivir. Pero desde hace 30 años se depura todo perfectamente y el Segura está recibiendo ahora premios por el buen estado ambiental, premios internacionales. Y fíjate con el poco caudal que tiene. Pues el tajo tiene ese problema. Y en vez de centrarse en que Madrid depulen sus aguas, pues se centra el tajo en el Burán. Y luego tiene otro problema gravísimo. Un problema en Castilla-La Mancha, el Acuifro 23 del Guadiana, que es el que alimenta un parque nacional reservado en la biosfera como las Tablas de la Iniel, pues han desecado ese parque nacional. Y eso no aparece en prensa. Está apareciendo en prensa los problemas del Mar Menor, que habría que discutir. Pero desecar un parque nacional, hablan de Doñana, pero de las Tablas de la Iniel, nadie dice nada. Y eso está pasando en Castilla-La Mancha. Es un fenómeno de la naturaleza que el parque... Sí, 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 claro, claro. Es único en el mundo. Pues Baje centra su discurso político en acabar con el traparse de trabajo segura, cueste lo que cueste y se dañe a quien se dañe. Antes lo decía Jesús, yo creo que es tristeza lo que está pasando en este país, en el tema del agua. Y utilizan el color político de quien gobierna en cada territorio, por ejemplo, ahora mismo en el territorio donde no se depura, ¿no? Quiero decir, independientemente, hemos escuchado a Carlos Mazón también con su parte de debate político, también con su trayectoria política. Juan, tú de esto sí que sabes, te estás tomando ahí un montón de notas, pero lo ideal sería, al final, tomar las riendas desde arriba, ¿no? Desde el gobierno de España y hacer que se depuren las aguas y... Joseph Goebbels decía, ministro de propaganda de Hitler, decía que una mentira repetida mil veces... Se convierte en verdad. Yo no creo que haya en toda España una entidad más responsable, medioambientalmente correcta, que el canal de Isabel II. Las inversiones que ha hecho el canal, no solamente en la región de Madrid, sino fuera de España, en Sudamérica, han sido tremendas para conseguir una buena depuración de agua. Yo no estoy de acuerdo con José Vicente cuando dice, no, es que hay municipios de la Comunidad de Madrid que vierten sus aguas fecales sin depurar. Eso está prohibido por la Unión Europea. Totalmente prohibido. No hay nadie. Y ha puesto un ejemplo. Hace 30 años, el río Segura era una cloaca, pero es que el Vinalopó era otra cloaca. Era la cloaca, no, la tubería donde tiraba la gente sin depurar. Eso se ha acabado. Es que en Novelda, Jesús Navarro lo podrá decir sí o no, estar de acuerdo o no, pero los marmolistas ya no tiran toda la basura, que no es basura, es un residuo de los residuos del marmo. El agua de cortar, el marmo... Entonces, dicho eso, García Page lo que está haciendo es demagogia y tirando la basura, independientemente del color político. Segundo, ustedes imaginan, los oyentes y mis queridos contertulios, que nosotros que tenemos en la Comunidad Valenciana la central de cofrentes, dijéramos, un momento, como ahora la energía está muy cara y la energía atómica, la energía nuclear, es muchísimo más barata, pues vamos a quedarnos con la energía eléctrica que sale de cofrentes y a la Comunidad del Tajo, perdón, de Castilla-La Mancha o Castilla-La Nueva, o como puñeta se llame, no le vamos a dar ni un kilovatio de energía, porque nosotros somos... Pues el agua es igual, exactamente igual. Y tercero, independientemente de lo que opine el personal, el medioambiente es como la tripa de Jorge. Se estira el chicle, por aquí se encoge, por allí se estira. Y al hablar del caudal ecológico, siempre encontrarán un paniaguado catedrático de algún instituto del agua cercano que diga que sí, porque le pagan. Y ahí está. El agua hay que llevarla, como hacen en Israel, son países serios. Si hace falta agua aquí, se lleva allí. Y voy a terminar con el profesor, y creo que lo he dicho en alguna tertulia aquí, Takashi Asano, gran autoridad del agua, fallecido. Estuve yo en una conferencia de él y puso un mapa, la presa Hoover, para evitar las descargas de agua de la Sierra Nevada y de las rocosas en todo lo que era el río Colorado. Y entonces hicieron la presa Hoover, en la Gran Depresión. Y ahí se acabaron los problemas, pero es que llevar el agua desde más arriba de Oregón y desde más arriba de Utah hasta California, el hombre puso un mapa y era como traer el agua de Hamburgo, de Lelva. Con lo cual, tecnológicamente, el problema es que este estado no es federal. Porque el estado federal tiene una cosa buena. Y es que cuando llegan los federales, en el estado dicen, eh, señor sheriff, usted quédese ahí porque han llegado los federales. Y entonces llegan los federales y dicen, un momento, el agua es un problema de estado, del estado federal. Y aquí manda el estado. No manda las autonomías de campanario, como García Page y toda esta gente que nada más que mira ahí. Pero el ejemplo de la central nuclear de Confrentes es muy ilustrativo. Porque es exactamente igual. Es energía. El agua es energía. Porque el agua da de comer a mucha gente, a los agricultores. Bueno, muchas veces ponen algún ejemplo más gráfico todavía. Nosotros tenemos playa. Si pusiésemos un... Un cartel. Un momento, no se puede pasar por aquí. Si tenemos la playa aquí. No dan el agua. Porque lo que no hay que olvidar es que el trasvase, gracias al trasvase, que también hay otro tema político que podíamos debatir. Y es que el trasvase es franquista. Y dentro de poco dirán, no al trasvase, no a los pantanos. ¿Por qué? Porque la memoria histórica lo que quiere es hacer olvidar la historia de España. La historia de España. Fernando VII fue un rey felón. Pero hay que asumirla. Ya los están desecando. En qué momento estamos hablando. Ya los están desecando los pantanos poco a poco. Y de espaldas a toda la gente. Que los van desecando. Juan, no olvides nunca. Aquí hay un trío que es el culpable de toda esta historia. García Paz que está apretando. No es un callo en el pie de Pedro Sánchez. Pero está haciendo un pulso a su propio partido. Y como es un callo en el pie de Pedro Sánchez y del PSOE de Sánchez, que el PSOE ya no es el PSOE, es el PSOE de Pedro. Pedro, para no tener problemas con Paje, le dice a su Teresa Rivero, hay que fastidiar a los de Alicante. Y como Chimoput, no lo olvidemos, no lo apoyó cuando las primarias. Ese es un problema. Un gran problema que ahora mismo tiene la comunidad valenciana. Porque cuando hubo que votar y que apoyar a Pedro Sánchez, no lo votó. Y Pedro no lo olvida. Porque él no olvida a gente que no está a su lado diciéndole que guapo eres. No lo ha perdonado. Todo lo que pueda ir contra la comunidad valenciana, no solo a Alicante, sino contra toda la comunidad valenciana. Pedro Sánchez, desde Madrid, a sus ministros, oye, Alicante, ni agua. Don Blas, hace 30 años hablábamos de esto mismo con el metro de Valencia y la infraestructura alicantina es con Juan del Mar. Hace 30 años. Entonces, es lo mismo. Yo, que perdone al moderador, pero no puedo entender cómo para ir al aeropuerto de Alicante, que tiene mucho más visitantes y viajeros que el aeropuerto de Valencia, no existe una infraestructura que te lleve. Es que no hay ningún aeropuerto en Europa con el movimiento de Alicante que no tenga un tren. Y aquí, es que, o vas en taxi y no lleguen a las 4 de la mañana en un vuelo de Ryanair tu hijo que viene de Costanza o que viene de un Erasmus porque no hay taxis y no hay autobuses. Entonces, ¿qué está pasando? Pero es que, si entramos ya en demagogia real, ¿cómo es posible que se tarde más en ir de la estación término del AVE Alicante a Benidón que de Madrid a la estación de Madrid? Esos son problemas que... Ya lo dijo el otro día en un encuentro turístico Luis Castillo, el nuevo presidente de la Asociación de Hoteleros de Alicante. Lamento estar de acuerdo con mi amigo Luis Castillo. No, no, no. No, no, no. En algún aeropuerto de Europa con el tránsito que tiene el aeropuerto de Alicante está sin las conexiones que tiene el aeropuerto de Alicante. Ninguna región, perdón, de comarca puede tener esta uva de mesa que además es saludable. Dejémonos ya de teorías de si el sushi y tal. No, no. La uva de mesa antioxidante que tiene el cáncer tiene una cantidad de azúcares fructosas que no son los azúcares entre comillas malos. La glucosa no es mala pero la fructosa y las vitaminas y la cantidad de nutrientes que tiene. Si esto es y que estén negando el agua para hacer estas cosas y luego se la coman en toda Europa. Los regantes ya han empezado a movilizarse se han movilizado en Murcia en Valencia también el otro día en la concentración de Murcia el secretario del sindicato de regantes Lucas Jiménez pedía que no se politizase la situación. No es momento no es momento de ponernos gorras de partido y esto hablo por todo el mundo es momento de colocarnos una camiseta grana una camiseta verde de Andalucía y una camiseta con los colores de la señera y lo diré ahora fuera a la gente. Es una batalla que libramos los agricultores pero una batalla que indirectamente va a afectar a toda la sociedad va a afectar en el mejor de los casos al bolsillo de las economías domésticas con incrementos de precios por asumir aguas que tienen un coste mucho más elevado que las del tronco. Pero esto que pide Lucas Jiménez Jesús ¿es posible que aborremos este asunto sin politizarlo? Yo le corregiría no es momento de ponerse la camiseta de la señera ni de los colores verdes y blancos de Andalucía es el momento de ponerse la camiseta con los colores nacionales con los colores de España porque ya estamos dividiendo por regiones Pero él estaba hablando sí de los es verdad de los territorios que están afectados por el agua Yo preguntaba un poco al hilo de lo que dice Lucas Jiménez ¿es posible abordar este asunto sin politizarlo? ¿o está ya tan impregnado de colores políticos? Lo veo muy difícil Lo veo sinceramente es muy difícil y más con elecciones a seis meses el agua yo recuerdo hace ya treinta años que era un problema el PP lo utilizó muy bien en su momento en la lucha del agua y ganó cuando ganó Monza Plana que después ganó Camps y se utilizaba pero se utilizaba con razón el problema es que luego han venido las desaladoras los vaivenes tan terribles que han habido y el malgaste de dinero sin necesidad como decía José Vicente si el trasvase es un tema de limpieza de agua de depuración en todas las zonas de las cuencas y dejar que el agua que va al mar no vaya alguna de ellas no vaya al mar entonces lo que me pregunta sinceramente yo creo que está politizado hasta la raíz y será difícil lo mismo que está pasando con el tribunal constitucional la polémica de ahora es imposible que el PP diga ahora que va a llegar a un acuerdo con el PSOE porque se uniría al PP a seis meses de las elecciones no van a llegar a un acuerdo seguro lo dices porque en general en todos los temas hay una polarización política que impregna todo desgraciadamente sí y es curioso que cuando uno va al congreso vosotros periodistas lo habéis visto que después uno de Vox y uno de Podemos están juntos tomando un café o un whisky riéndose yo creo que lo primero que somos españoles como tú decías después personas y luego uno puede tener por su cultura por lo que ha leído por la influencia de sus padres puede tener una tendencia política u otra pero se ha perdido ese respeto que vimos tan claramente en la transición yo me acuerdo perfectamente yo tenía 16 17 años cuando murió Franco y viví esa etapa yo soy socialista y lo digo nunca al contrario nunca he tenido problemas en la asociación del AVE de Valencia que estoy que sabes que está Juan Roy los grandes empresarios me tienen a mí como en el Opus Escribá de Balaguer tenía un albañil eran todos multimillonarios menos un albañil y Escribá de Balaguer decía aquí tenemos al albañil a Pepe Pepe siente un pobre en su mesa Pepe Pepe dinos algo y entonces a mí me utiliza el AVE me dicen aquí tenemos un socialista Jesús pregunta y a mí yo pues nunca me he cortado de eso y no me ha ido mal en la vida o sea ¿por qué? porque la gente ve que eres soy sincero digo las cosas claras tengo amigos en el Pepe por ejemplo Carlos Marzón que acaba de salir es muy amigo personal y también es amigo el Chimo desde hace 30 años pero claro la politización de lo que hacen yo se lo digo a ellos a la cara me parece horrible porque va en decremento del pueblo de la gente del pueblo y de los trabajadores va en perjuicio uno puede tener unas ideas muy respetables de un lado de otro más liberal más socialdemócrata pero lo que no puedes defender a ojos cerrados todo lo que haga el líder supremo quiero decir que al final es lo que está pasando tanto de un lado como de otro parece que de buena mañana les dan el argumentario y es lo que hay que defender lo decías tú con lo del tribunal constitucional y llega un momento que la polarización política lo que está haciendo es eso generar dos bandos aquellas dos españas que decía Machado y y que no es real como decía en la calle la gente de la calle no es real esa política porque nos hemos olvidado la gente joven ya no sabe ni quién es Franco y los que los que vivimos aquello pues oye ya lo de Franco salir del del escorial pues bien pero no deja de ser yo que sé lo que costó eso pues vale la pena hacer otra cosa sinceramente y mira yo lo digo desde mi punto de vista socialista pero este se lo ha puesto la medalla claro es un tema popular pero ahí ves también la utilización que es lo que a mí me da rabia de estas cosas tanto de un partido como de otro entonces claro cuando la gente habla claro se asusta cuando oyes hablar claro la gente se asusta ahora que dices de hablar claro estábamos hablando del proceso antes del programa y es que nos hizo una visita para el programa son Chen del Poble de Fernando Sepulcre el obispo de la diócesis Orihuela Alicante entre las muchas cosas que le preguntábamos nos dijo algo así es muy llamativo que en esta nueva ley del aborto se supriman los tres días de reflexión porque claro la ley anterior que ya me parecía bastante ignominiosa pero por lo menos tenía tres días para pensárselo y a alguien se le ofrecían bueno usted tiene estas alternativas pero tiene tres días para tomar la decisión tal cosa queda suprimida no hay que reflexionar no hay que pensar no hay que conocer nada es muy curioso esto es muy curioso el que se dice que bueno que queremos dar el derecho a elegir pero elegir supone dar alternativas y pensar la entrevista entera en el programa son fields del poble de aquí de esta casa pero le he querido poner el corte por lo que decías ¿no? de que hace falta que la gente hable claro con respeto podemos estar de acuerdo no pero que diga las cosas que piensa en la acción munilla me considero amigo de él hemos estado en tres o cuatro ocasiones vino a ver la fábrica de carnecita y luego hemos estado horas hablando y desde algunas posiciones distintas yo por ejemplo en el mundo de la fe estoy pero yo le digo yo creo en el dios que llevamos dentro y creo menos en la iglesia de los hombres en la institución que es imperfecta y que va un poco al baile de los tiempos ¿no? pero hombre ¿qué quieres decir yo? pues sí yo creo que todos llevamos un dios tú lo llevas lo lleva la gente que vive en un cajero en la calle porque yo lo veo que cuando lo tocas esa persona agresiva o drogada pero lo tocas lo miras si este hombre ha tenido madre ha sido y lleva un dios dentro pero ha tenido problemas y pero cuando tú te acercas a él ves y para mí ese es el dios que llevamos entonces tuvimos una conversación dentro de tener esas ideas opuestas muy interesante no sé si lo conocéis lo que pasa es que es que por lo que estaba diciendo antes el problema es que la política la mala política mal interpretada lo está estropeando la política de militancia porque a mí me contaba un chaval de 15 años hace dos días me puedes explicar cómo es posible que yo vea que los diputados de García Page cuando ha criticado García Page a Pedro Sánchez y los acuerdos de la malversación y ahora que quiere rebajar el código penal le aplaudían porque se enfrentó a Pedro Sánchez y esos mismos diputados al día siguiente aprobaron todo en las cortes y aplaudían a Pedro Sánchez cuando aprobó todo eso y dice ¿quieres explicarme cómo se puede ser político en las dos circunstancias? ¿cómo se puede explicar eso? ¿y tú cómo lo explicas? no tiene explicación ¿cómo que no? hombre la explicación es que aprietas el botón la aplicación es que aprietas el botón equivocado y vas a la calle y vas a la calle y pierdes sueldos prebendas y pierdes todo la explicación es una calidad democrática muy baja y eso es lo que está pasando en este país porque tenemos un nivel político que yo no creo que sea reflejo de la sociedad pero yo no veo en la sociedad no veo lo que veo en los políticos y en el discurso del agua yo tengo compañeros agricultores de Castilla-La Mancha y coincidimos prácticamente en el 100% de los planteamientos y no hay ningún problema y han tenido la osadía de declararlo en público y es así los políticos van por su línea y por sus intereses absolutamente cortoplacitas y cuando hay una elección olvídate y otra cosa José Vicente que yo veo en la actualidad y es que la mentira no está mal vista por ejemplo ha hablado Jesús de él tenía 16 años cuando murió Franco el otro día Pedro Sánchez todo el respeto al presidente de gobierno elegido hablaba y decía bueno nosotros le hicimos la constitución del 78 cuando la derecha se dedicaba a otras cosas entonces yo empecé a buscar los padres de la constitución y de los siete solamente había un socialista que era Gregorio Pérez el hombre que fue alto comisionado para las víctimas del 11M con lo cual su prestigio yo lo conocí personalmente y el hombre vino varias veces a Alicante y hundió su prestigio en esa actuación porque eso quedará para los historiadores pero tres de un CD que eran Gabriel Cisneros Pérez Yorca y Miguel Herrero que eran las mayorías de aquel momento un comunista como Jordi y su lectura que era la izquierda divina que hablaba John Maragall en Telexpress que decía bueno es que hay una izquierda divina que todas las noches se dedica en el azulete o en la puñala que eran los grandes restaurantes de Barcelona a comer y era la izquierda que lo iba a compañero y luego Miguel Roca un catalán que participó en la constitución española fue el que metió por cierto lo de regiones o nacionalidades gravísimo error gravísimo pero bueno entonces ¿cómo puede ser que un presidente del gobierno mienta de esa manera tan descarada? No, no es que la derecha pero vamos a ver en Francia la derecha la izquierda cuando es el día del 14 de julio el alcalde sale con la banda tricolor con la banda de música y cantando os hagme situación o me le batalló bueno pues ya sabes que ahora pero eso aquí desgraciadamente no se puede hay ayuntamientos que el 12 de octubre ni ponen la bandera de España en su balcón vamos a seguir hablando de estos asuntos también lo haremos de turismo y de hacia donde tiene que ir el turismo en la provincia de Alicante no se vaya volvemos enseguida Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte no se nos olvida que este jueves 22 de diciembre se ha celebrado el sorteo de la lotería de navidad como cada año como cada 22 de diciembre yo por lo menos recuerdo estos días con mucha ilusión siempre ¿verdad? toda la familia echando un vistazo a las papeletas que se han comprado de las hogueras de las comparsas de moros y cristianos de distintos colectivos que por cierto les ha traído mucha suerte al Betis Florida de Alicante que han repartido 14 millones de euros en la ciudad de Alicante han vendido 730 décimos de lotería entre los padres de los chavales que están en las escuelas de fútbol y a mí eso me parece fantástico que en la ciudad de Alicante haya caído de esta forma tan repartida yo no sé amigos si os ha tocado algo la lotería lleváis mucha si habéis repescado algo la ilusión salud la mejor lotería en el trabajo y la salud no sois aficionados al Betis Florida por lo que veo si a la Copa de San Pedro a la Copa de San Pedro a donde diga el Betis Florida 14 millones de euros han repartido además un número que llevan abonado un número que llevan abonados desde hace más de 30 años un número muy antiguo que llevan muchos años con él y bueno yo recuerdo cuando el bar el bar Florida que estaba enfrente que la llevaba Pepe el Rojo cuando el Hércules entrenaba en la Viña que entonces desde allí tocó una vez un premio menos y tocó parte en el bar del Deportivo que se llama el bar Deportivo y en el Betis Florida también y entonces cambiaron hicieron el salón y todo lo nuevo espero que ahora cuando vayamos por la TV no la conozco el presidente ha dicho en una entrevista que le he escuchado con Juan Fran en la cadena COPE que tenían un décimo el club y con esos 20.000 euros que les ha tocado el décimo van a ver si arreglan un poco la grada y un poco esto en fin pero es verdad que está muy repartido están diciendo que mucha gente de la Florida de Benalúa de todos esos barrios claro y el Betis Florida que es una institución que alegre todo el tercer premio ha caído también en una empresa donde la llevaban todos los trabajadores de esa empresa y ha sido el tercer premio íntegramente para ellos Trasatec creo que ha sido claro ahí me imagino que llevarían desde la señora de la limpieza hasta el director general de la empresa esas escenas es verdad que todas esas escenas que trae el premio de la lotería de navidad que es la que menos dinero te toca te toca individualmente pero es verdad que es el más repartido claro te cae un euro millón y ya ni te cuento claro por ese reparto pues felicidades a todo el club del Betis Florida que es verdad que conseguía atesorar una gran masa social a su alrededor con esa camiseta tipo avispa negro y amarillo hombre y siempre en la copa lo que ha dicho Juan en la copa San Pedro Betis Florida nosotros vamos a hablar de turismo y lo vamos a hacer porque esta semana se han entregado los premios al turismo en la segunda gala de turismo que se ha celebrado en el castillo de Santa Bárbara que sin duda es un icono del turismo en la ciudad de Alicante allí se han entregado a personas que están poniendo en valor a través de su trabajo el sector turístico en la capital a través de la restauración de los hoteles o de otros muchos proyectos que se han puesto en marcha y allí la vicealcaldesa y concejala de turismo del Ayuntamiento de Alicante Maricarmen Sánchez nos daba estas pinceladas de opinión estamos en plena transformación del turismo y además estamos de moda que es lo que me gusta me gusta decir porque donde antes la temporada alta terminaba con el inicio de septiembre ahora la temporada se prolonga hasta mediados de noviembre cosa que tanto el sector alojativo de nuestra ciudad como el hostelero se benefician de ellos somos una ciudad de sol y playa ya mucha honra pero no solo somos eso y eso es el camino por donde estamos evolucionando por supuesto basados en ejes fundamentales como son la sostenibilidad la digitalización y la inclusión eso por encima de todo pero ampliando y basándonos en que somos tenemos esos recursos naturales de los que somos privilegiados pues seguimos apostando por ampliar el abanico de oferta y de producto turístico pues yo quiero poner esta reflexión encima de la mesa lo estamos haciendo bien en el turismo estamos haciendo una transformación es verdad que vamos más allá del sol y playa ¿cómo lo veis? pues hombre yo creo que sí que el sol y playa es clave pero claro en la parte de montaña yo veo que cada vez está mejor y la montaña el otro día fui a una de la cámara en un incendio en un pueblo de Valdelevo Valdelevo es increíble la montaña esta que hay encima de Pego es espectacular daba pena la zona quemada pero bueno luego estaba todavía es impresionante entonces hay muchos hoteles rurales la gente ya busca más tranquilidad que la playa yo creo que falta no quiero hablar de Málaga todo el mundo habla yo pero sin hablar de Málaga que ya lo he dicho hace falta el tema cultural tener una más profundidad tenemos el museo de arqueológico tenemos el teatro principal que para mí es tan bonito que se podían hacer y creo que la cultura que debería de haber más profundidad en este tema pero claro tenemos patrimonio tenemos el castillo de Santa Bárbara es el monumento de toda la comunidad valenciana más visitado el castillo el castillo de Santa Bárbara con la cantidad de visitas que tiene las actividades que ahora se están haciendo ahí también y luego la gastronomía que también es una buena herramienta para traer turismo Juan yo es que mi querido amigo Jesús Navarro que es un intelectual y me consta yo le haría dos preguntas a ver ha dicho Mari Carmen Sánchez sector alojativo pero vamos a ver lo que dice es que dice pero retuercen el lenguaje bueno es el nerviosismo no no eso no es nerviosismo eso es ignorancia y segundo sostenibilidad ahora si tú no ofreces una idea que no sea sostenible es que la Ishaban dice es que somos una entidad sostenible y se mete con la huella de carbono cuando el carbono es fundamental en la materia viva con lo cual hay una cantidad de ignorantes que promueven la ignorancia y retuercen y retuercen perdón el lenguaje a mí yo creo que esta provincia necesita como ha dicho Jesús mirar un poco más a la montaña porque el otro ya se tiene y esas infraestructuras están y no hay que olvidar que a Benidorm llega mucha gente pero que durante muchísimos años no sé si funcionarán todavía el burro taxi los llevaba a la montaña a Benimantel a todas las zonas al Castel de Guadalera a Cayosa de Ensarría que tenemos con un carrito con un carrito y dos para arriba y tal que teníamos y no queremos volver porque esto no era un abueleo pero hay que diversificar teníamos algo muy bonito que es entrevenidor Altea Gata de Gorbos y Denia que era el Trenet que pasa por unos sitios espectaculares infraestructuras de hace 100 años que cuando quisieron hacer la autopista del Mediterráneo la autopista terminaba en Altea seguía por la carretera ¿por qué? porque la penipética acaba allí y no había manera de cruzar aquello pero sin embargo el Trenet lo cruzaba y alguien como Pedro Zaragoza se le ocurrió decir un momento yo le pago al Trenet para que me hagan el limón express que aquello era una maravilla y que pare aquí exacto entonces todo eso es decir vamos a dejar ya el sol y playa como sistema del turismo y vamos a ir a algo más y sobre todo hace muchos años Blanc yo recuerdo una tertulia contigo y con Duño de la Rosa hablábamos de la tranquilidad del hotelero de Menidor que se va a entrevistarse con el que viene de Tui o de Tours etcétera de Inglaterra y dice este año te pago menos y tiene unas infraestructuras tremendas por 30 euros al día comida desayuno merienda cena limpieza y habitación hay que poner en valor un poco todo lo que se tiene eso es el problema que tienen ahora claro lo que no pueden poner también es una buena de chimopullo es decir mire yo pongo ahí creo que ha puesto 10 o 15 o 20 o 30 30 euros 30 euros para los pero luego viene también 2 millones de euros para sumar un poco esto la contrapartida vamos a poner zancadillas con una mano doy y con la otra quito y pon inconvenientes doy ese dinero para el incenso y para el turismo para que los hoteles en el incenso puedan soportar el invierno la cuota demencial y la demencial de 25 euros de la joan belarra el concepto clave pero fíjate como hablaban en la gala del turismo es la desestacionalización no y aparte aparte Juan lo que decíamos por lo de chimopullo y que pasa con la tasa turística y que pasa que ahora queremos cobrarle un euro al día por cada crujerista que venga a Alicante eso es favorecer el turismo eso es echarle una mano aprobar una tasa turística ahora mismo con todos los problemas que está teniendo el turismo porque o me das el sí o te quito mi voto y dejar de ser presidente de la Generalitat es que hay que ponerlo todo encima de la mesa la tasa turística entró ya está la aprobaron hace 30 días ya está aprobada y ya ha sido publicada afortunadamente han dicho que sean que sean los ayuntamientos que decidan cobrarla yo creo que Luis Marcala que es un hombre sensato dirá pues yo no la cobro ¿cómo lo va a explicar eso la prensa extranjera? la prensa inglesa ¿cómo va a decir? en la Comunidad Valenciana hay una tasa turista y cada turista que vaya allí tendrá que pagar ya hay advertencias en la prensa inglesa sobre esto quería decir que precisamente ahí en esa gala de turismo estaba Frances Colomé el secretario general de turismo de la Comunidad Valenciana y claro le hicimos la pregunta que Blas ha apuntado oiga la tasa turística ya la han aprobado ya entrará en vigor cuando corresponda bueno mi opinión la conocen yo creo que es muy importante escuchar al sector escuchar al municipalismo turístico yo creo que la inmensísima mayoría de las ciudades de los destinos turísticos no ven la tasa el sector no la ve en ninguna de sus derivadas y de sus subsectores por tanto es una debemos pensar también ni afirmar que la proposición de ley que se aprobó en sede parlamentaria en el frente parlamentario no se va a aplicar durante todo el 23 es un impuesto en diferido hacia hacia el futuro vamos a ver que nos aguarda y que nos depara al futuro pero en todo caso es un tema que no puede bajo ningún concepto oscurecer la grandeza de este sector sus objetivos sus propósitos sus estrategias ayer mismo iniciamos una nueva fase del Bono Viachem creo que íbamos superando las 150.000 peticiones es una formidable noticia en torno a la necesidad de viajar de hacer turismo de no castigar el turismo sino todo lo contrario entender que forma parte de nuestras vidas nuestra autoestima como valencianos y decía Juan Navarro yo creo que el alcalde de Alicante Luis Barcalá no aplicará esta tasa dirá algo algo así como quien no la va a poner porque es cosa de los ayuntamientos pues también le preguntábamos por eso en Alicante no se va a aplicar la tasa turística no vamos a penalizar al sector del turismo no vamos a penalizar a los visitantes que en un 60% son de la propia comunidad es que al final esto es esto es un poco para tontos es decir si al final nosotros mismos pagamos más caro nuestros propios servicios pues no tiene ningún sentido es inoportuno es inoperante es ineficaz para lo que se pretende y además es que es puramente ideológico no responde a ninguna razón realmente que contribuya a la mejora del sector o a potenciar la imagen en absoluto todo lo contrario y entonces ¿por qué sale adelante? si también hasta el presidente Puig ha dicho más de una ocasión que no está conforme con la tasa turística yo hice el ridículo delante de un pleno de la cámara hace tres porque había estaba un representante turístico y dije no, no se va a probar porque hablé con Frances Colomer y el día antes que además es una persona excelente y claro lo vi convencido y dije oye perdona que no se va a probar y al mes me llama Carlos burlándose de mí que se ha probado a ver qué le dices ahora al pleno y me quedé de cuadros o sea es increíble que es un tema político de compromiso que ya lo han hecho en Palma de Mallorca y es un tema de reparto de riqueza típico de la izquierda que no tiene sentido ninguno porque los impuestos los pagamos por otro lado ¿a qué sentido tiene cargar a una persona que ha decidido ir a Mallorca con una sea lo que sea ya pagará su impuesto cuando compre el agua Es verdad que Frances Colomer y decíamos todos aquí en la mesa mientras estábamos escuchando el corte defiende que no se aplique la tasa turística desde el primer momento incluso amagó con su propia dimisión nunca sabremos lo que pasó pero seguramente que al final le convencieron para que no se fuera pero estaban muy convencidos de dejar su cargo si se aprobaba la tasa turística y no tienen ningún empacho en decirlo públicamente de esta manera esto contradice lo que antes decíamos de la disciplina de voto del estar todo el que se mueva no sale en la foto y estas cosas Frances Colomer ahí sí que tiene esa libertad Carmen Calvo se ha abstenido en la votación de la ley trans de la ley trans pero ha sido la única y están pensando solo una abstención pero están pensando si multarla con están pensando expedientarla y tirarla del partido la última noticia que ha llegado es que es hacerle un expediente para expulsarla de la ley viva la democracia estaba escuchando que la pensaba multar con 400 o 600 euros sí y a partir de un expediente y de ahí un expediente de investigación para saber si la mantienen no la expulsan la tasa turística Juan bueno a mí a ver cuando las cosas se politizan pierden sentido y se olvida y llegamos a a Loremus que dice seguramente los ayuntamientos del partido socialista no se va a aplicar tampoco es que no la van a aplicar nadie en los de compromiso es posible que sí bueno es que ha dicho Joan Ribó que sí vamos a ver Joan Ribó es lo que es Joan Ribó es una persona que es un extraterrestre es un hombre que pero gobierna en Valencia pero mientras gobierne si este turismo en Nueva York cuando uno ve la factura del hotel pone tasa federal tasa estatal tasa local tasa porque hicimos un auditorio que como los hoteles se benefician porque cada vez que el auditorio se abre para un acto viene gente y ocupa los hoteles tasa del auditorio tasa del repartidor del butano y la gente sigue yendo a Nueva York es decir yo lo que digo es a mí no me gusta los impuestos cuanto menos el impuesto es mejor el dinero como dicen los liberales siempre debe estar mejor en el bolsillo de Jesús para que me invite a una Coca-Cola en el bolsillo de Pedro Sánchez o de Chimo Poch eso está claro detrás de la tasa hay ese afán recaudatorio porque un euro van a estar cinco días cinco euros eso es una propina pero es el afán recaudatorio el afán de decir un momento tú quieres divertirte paga mi diversión me la pago yo pero no tengo que pagarle a usted ya pago pago el IVA pago el venía pago todo ya está bien pero es que eso lo hace gente y con todo mi respeto con compromiso que bueno pues ya saben ahí lo que hay y todas las eso afecta psicológicamente al turista porque no somos un turismo como el de Nueva York somos un turismo psicológicamente de un bolsillo en medio tengo que recatar recatar Juan el 68% de los visitantes de al lado de la música y de el océano gráfico en Valencia son nacionales y el 17,5% en el último dato que pasaron en las cortes valencianas son de gente de la comunidad valenciana a esa gente tú ahora mismo el alcalde de Valencia les va a cobrar cuando tú digas yo me voy a Valencia para estar un día en el océano gráfico o irme a ver el el Polapark famoso donde están los animales allí el zoológico de Valencia y tienes que pagar una tasa yéndote de Alicante a Valencia el alcalde se extendía un poco más en su yo creo que estamos llegando a un tema fíjate si estamos hablando tú nos preguntas como moderador turismo el agua y terminamos en la política porque no hablamos ya de política descarada sin cubrirnos en escudos porque el gran tema es el extremismo la democracia es abierta y es el riesgo pero había dos partidos que se turnaban en el poder con un cierto Menospérito González que estuvo 13 años había un turno político respetado más o menos y eso se ha roto entonces se ha roto y entran en juego extremistas tanto de la derecha como de la izquierda como estamos hablando ahora de la izquierda que llevan ideas muy extremas se lo dice el propio y eso es malo siempre porque perjudican a la mayoría pero si la democracia es lo que diga la mayoría pues esos extremismos dificultan la política a veces la mayoría se deja llevar por esas cosas porque suelen ser bastante más activos las minorías que las mayorías es que es el problema de Pedro Sánchez para mí y el problema de Chimo con Compromís el problema de Pedro Sánchez con los nacionalistas catalanes y los vascos es eso o sea es que ahora el problema del tribunal constitucional por ejemplo no es la cuestión en sí la cuestión grave es que tenemos un presidente del gobierno legítimo por supuesto como el de lo dice eso no lo dice nadie pero dentro de su gobierno hay personas antisistema que no están de acuerdo con el Estado español y que utilizan determinados temas como moneda de cambio solamente y están dentro oye y en este asunto Jesús y José Vicente y están cobrando de este sistema en este asunto del turismo es que eso es lo que hay que dejar encima de la mesa oiga usted no está de acuerdo con este sistema pero al final le me expone la mano y dice ¿dónde están mis sueldos? en este asunto del turismo que hablábamos antes del inserso y de los agravios que tienen los hosteleros que no han podido subir el sueldo gracias a las ayudas ahora de la Generalita Valenciana y de la Diputación de Alicante podrán compensar el precio en esto del inserso o con la tasa turística y demás los empresarios vuelvo otra vez un poco de manera circular al principio decía antes Luis Castillo decía en esa gala en el Castillo de Santa Bárbara que había que hacer un lobby empresarial turístico para tener más presión sin duda nosotros en la cámara hemos hecho el cámara business que es un lobby que somos ya unos 65 me han confirmado hoy y son es eso un lobby o sea hay desde los grandes empresarios de la provincia hasta gente más normal que quiere yo siempre me gustan mucho los empresarios de 30 años que los ves ya en la plataforma de lanzamiento que digo yo ya ves el humo del cohete salir todavía no han salido pero los ves la energía que tienen pero Jesús Osbe no era un lobby o no es un lobby sí pero al final es un lobby tan muy particular muy pequeño exacto el lobby tiene que tener capacidad de influencia externa exacto entonces lo bueno que hemos hecho Glass en la cámara que somos 60 como veis la CEF también la CEF que carmencito ha estado por supuesto pero en la cámara hemos querido hacer un lobby de Alicante por ejemplo el neumático Soledad Adolfo Tor de Balearia los números uno en facturación están todos es que no quiero decir nombres pero también están estos que están en la plataforma de lanzamiento a los que les sale el humo ya claro lo que queremos hacer es a mi me dicen bueno y en que consiste el Cámara Business Club es muy fácil es que los 60 cada vez nos conozcamos más que yo te pueda decir a ti que eres Blas y a ti que eres José llama a mi hoy Antonio el conocernos es muy importante que no nos conocemos el primer día nos pusimos la placa aquí es un navarro para que los fotos supieran y eso pues es importante que en el plano turístico también se venga eso no tengo tiempo para más vamos a terminar y quiero aprovechar rápido la democracia como dice Jesús son las mayorías excepto cuando hay una persona colectivo partido que da la mayoría y son asesinos quiero terminar con mejor sabor este programa de hoy y si que como antes hemos abierto el plano hemos visto ahí ese precioso racimo de uva que ha traído Juan Navarro de Novelda de Aspe de Novelda de Novelda del Vinalopo vamos a aprovechar para decir que en Alicante tenemos los productos autóctonos de la Navidad porque tenemos el turrón tenemos unos juguetes la uva que se toma como postre y como fruta y como golosina que yo le daba a mis hijos también bolitas de uva como golosina la peladilla y para terminar el año las mantecaditas exactamente y las 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 siempre es un placer y ver a mis compañeros yo conocí a Juan creí que era de plástico gracias Blas de Peñas y a ustedes también muchas gracias por su atención que pasen una feliz Navidad unos felices días ahora con la familia y con los amigos nosotros volveremos después de Reyes así que vayan disfrutando muy mucho de todos estos días de Navidad hasta entonces y